Muy buenas noches a todos, yo soy Luque Vázquez, soy licenciada en comunicaciones, ahorita soy representante del área de marketing, de la consultora GLB. A mi lado está la señorita Darlene, del área legal. Nosotros somos la consultora legal GLB, estamos especializados en diferentes ámbitos, en el administrativo, en donde nos enfocamos muchísimo más en los procesos que tienen los clientes con algún organismo público, en lo tributario, que es más que nada en procesos como multas, entre otras actividades, y también en lo procesal, que son donde llevamos temas de conciliación o algunos aspectos empresariales, entre otros temas. Nosotros estamos especializados en todos esos tipos de servicios que brindamos, tenemos abogados expertos en cada área que les acabo de mencionar, y bueno, estamos atentos a cualquier pregunta, consulta que nos puedan hacer. Vamos a brindar nuestra información en el chat, que ya lo hemos hecho anteriormente, pero quizás hay nuevos integrantes que se han unido. Entonces vamos a pasar esa información por el chat, también vamos a pasar, compartir nuestros links en las diferentes redes sociales, donde pueden ver las diferentes informaciones, noticias que nosotros publicamos referente al rubro legal, en la que habíamos dirigido. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación también a nosotros.